Detrás del juego Yo desvejo y al despertarte quedaste sin coste Cada una de tus emociones se unirá a las emociones de todos los demás Cada una de tus lágrimas se secarán y se volverán una falsa necesidad Llévame ahí Donde América muestra las venas abiertas Donde Europa se consume por protestas Donde en Asia se levanten las muertas Donde el mundo muestre sus cicatrices Detrás del juego Del dinero De tu imperio Un niño juega todo el día a matar Detrás del fuego De tu sistema perverso Una niña llora por ser muy gorda para modelar Cuántas cosas se pueden manipular De solo llenar de pantallas a la humanidad ¿Qué vas a decir? ¿Cómo vas a vestir? Preguntaré a la transparencia Llevame ahí Donde el hambre en África roja con fuerza Donde en el Ártico una empresa se meta Donde un niño agarre una metralleta Donde este sistema muestre su raíz A nadie le sorprende Que estemos pagando Cadena perpetuana A nadie le sorprende Que nos estemos emborrachando Cada fin de semana Deja Que la vida Pase en silencio Deja De llorar Por tanto Llego muerto Y a quien le sorprende Que nos estemos emborrachando Cada fin de semana Y dime A quien le sorprende Que estemos tomando Cada fin de semana Deja Deja Que Los pendejos se diviertan Deja Que aprendan a aguantar toda esta mierda Llevame ahí Donde América muestre las venas abiertas Donde Europa se consume por protestas Donde en Asia se levanten las siluetas Donde el mundo no estres su cicatriz Donde el hambre en África roja con fuerza Donde en el Ártico una empresa se meta Donde un niño agarre una metralleta Donde este sistema muestre su raíz No te rindas por favor no cedas Aunque el frío queme Aunque el miedo muerda Aunque el sol se esconda y se calle el viento Aún hay fuego en tu alma Aún hay vida en tus sueños Porque la vida es tuya y también es tuyo el deseo Porque cada día es un comienzo nuevo Porque este es el mejor lugar Porque este es el mejor lugar Y este es el mejor momento No te rindas por favor no cedas ¡Gracias!